Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos, den seguimiento a esta convocatoria para la presentación del informe trimestral abril-junio dos mil veinte. Es un gusto poder saludarlos y desde luego desearles que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. A continuación me permito presentar a los miembros de la Junta de Gobierno. Gerardo Esquivel, subgobernador. Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora. Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador y quien llevará a cabo la presentación del informe. Javier Guzmán Calafel, subgobernador. Y Jonathan Heath, subgobernador. Antes de ceder el uso de la palabra al gobernador, permítanme recordar a los miembros, a los representantes de los medios de comunicación que deseen participar en la sesión de preguntas y respuestas, nos hagan el favor de enviar su nombre y el medio al cual representan a través del correo electrónico que de manera anticipada les hicimos llegar mediante la invitación. Ahora sí cedemos el uso de la palabra al gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo. Por favor, gobernador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes para la presentación del informe trimestral abril-junio dos mil veinte. Un gusto y extiendo un saludo a mis compañeros de la Junta de Gobierno, a Óscar, a todos ustedes, al igual que Óscar lo comentó, espero que en esta situación de emergencia sanitaria, todos ustedes y sus seres queridos se encuentren en Cabal Salud. Pasando a la primera de las láminas. Esta es una lámina de contexto general. La pandemia del COVID-19 ha causado un muy elevado costo humano y afectaciones económicas significativas en México y en el resto del mundo. El Banco de México continúa enfrentando un entorno complejo, en particular porque la economía está sujeta a choques asociados a la pandemia que han afectado tanto a la actividad económica, a la inflación y a las condiciones financieras. Estas afectaciones no son estáticas, sino tienen diferente dinámica e incidencia en diferentes horizontes. Y aquí se destacan dos. Es, en primer lugar, ante el súbito incremento de la versión al riesgo, los mercados financieros nacionales se vieron rápidamente afectados, especialmente en marzo y en abril, y ha requerido de diversas acciones para procurar un ajuste ordenado. Y, en segundo, es que las afectaciones que han sido muy marcadas y pronunciadas en la actividad económica, y también algunas de estas en la inflación, se han venido materializando y tendrán incidencia en un horizonte amplio de tiempo. ¿Cuáles han sido los objetivos del Banco de México ante esta situación? Conducir la política monetaria buscando preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y propiciando un ajuste ordenado de la economía ante la pandemia. Asimismo, en el ámbito de nuestras posibilidades y finalidades, hemos buscado adoptar medidas que promuevan el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Siguiente. Siguiente. Ok, hay un poco de intermitencia en la presentación. Continuaré la lámina 3. La economía mundial mostró una importante caída en marzo y en abril y una mejoría en mayo y junio. En particular, esta contracción, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, es una contracción muy marcada. Aquí tenemos una gráfica en la que se ve la caída para las economías avanzadas, emergentes, y también para emergentes excluyendo China, con una caída muy pronunciada en la de emergentes excluyendo China. Y destacaría que en la medida en la que se han ido relajando algunas de las medidas de confinamiento y también en algunas economías se han adoptado medidas de estímulo fiscal, financiero y monetario, hemos tenido una recuperación y como se puede ver en la gráfica de la derecha, algunos indicadores han tenido una cierta mejoría, sobre todo los que tienen un carácter más adelantado como los PMIs. En la lámina 4, analistas de organismos internacionales han revisado a la baja los pronósticos de actividad económica para la actividad mundial y diversas economías y regiones. En el cuadro de la izquierda se puede ver que entre abril y junio se presentó una importante revisión a la baja de manera amplia y generalizada, se puede ver que el cambio respecto a abril es todo en rojo para el 2020, si bien de mayor magnitud para algunas economías como el caso de Estados Unidos, la zona euro, etcétera. En la gráfica de la derecha se puede ilustrar la importante contracción de la actividad que se prevé en general para todas las economías. Pasando a la lámina 5, aquí podemos identificar, se presentan indicadores de precios internacionales del crudo y de algunas materias primas seleccionadas. Se puede ver cómo la importante contracción en la demanda global ha tenido un efecto, una menor demanda por materias primas. También esta se ha venido interactuando con posibles ajustes por el lado de la oferta, ya sea como en el caso del petróleo por ajustes principales productores, o bien en el caso de algunos otros metales, por dificultades en la extracción de algunas de esas materias primas. Pero en el neto destacaría, en sobre todo en la parte del petróleo, que hubo una severa contracción en los precios en marzo y en abril y con una gradual recuperación, si bien en niveles de precios significativamente menores a los que se tenían previos a la pandemia. Previos a la pandemia, alrededor de 60 dólares por barril y en los más recientes, alrededor de 40 dólares por barril. En la página 6, destacamos la inflación en las economías avanzadas. En particular, se destacan dos cosas. Uno, tenemos la inflación general y la inflación subyacente para Estados Unidos, son euros y Japón, y son marcadamente inferiores a la meta de inflación de 2% que tienen estas economías. Esto ilustra una clara debilidad de la demanda y que esta ha sido mayor a los efectos de choques de oferta, que más adelante hablaremos de ellos. En la lámina 7, se puede identificar cómo, pues esta, ante la contracción económica y una demanda muy débil, en combinación con, como comentábamos, con una inflación claramente y muy marcadamente por abajo de su meta, ha dado lugar a que los bancos centrales de las economías avanzadas adopten tasas bajas en sus posturas de política monetaria e inclusive también hayan utilizado sus balances, tanto para propiciar un mejor funcionamiento en los mercados financieros, como para también profundizar su estímulo sobre la demanda agregada. Reitero, esto como resultado de dos cosas, una contracción económica muy marcada y de inflaciones muy por debajo de sus metas. Y también han sido en combinación con otros estímulos como los fiscales o los financieros. Pasando a la lámina 8, aquí pudimos ilustrar algunas dimensiones del choque financiero, que ha sido particularmente importante para las economías emergentes, como veremos más adelante. Pero básicamente destacaría tres elementos de este choque financiero. En la primera gráfica se ilustra una caída abrupta del apetito por riesgo y a nivel global, una reducción muy marcada de los niveles que se tenían previos a la pandemia, a los niveles mínimos registrados en marzo y en abril, si bien han tenido una recuperación gradual ante las medidas de estímulo. En consecuencia, también los índices bursátiles mostraron un comportamiento parecido, con una contracción muy marcada y con una recuperación posterior. Y en tercer lugar, también lo que aglutina una serie de indicadores tanto de mercados de renta fija como de mercados bursátiles, que son las condiciones financieras, donde se puede apreciar que después de un notable apretamiento en las condiciones financieras a nivel global, muchas de estas medidas de estímulo han dado como consecuencia un relajamiento importante al final de la tercera de las gráficas. Pasando a la lámina nueve, aquí podemos identificar, en primer lugar, dos periodos importantes. Uno es desde finales del año pasado a la fecha, ajuste para economías emergentes en cinco dimensiones, que son tipos de cambio, mercados accionarios, tasas de interés de plazo corto, que es a dos años, tasas de interés a diez años, y la prima por incumplimiento soberano, conocido como CDS. Y se presentan tanto para el 31 de diciembre a la fecha, como para del primero de mayo a la fecha. Precisamente para destacar dos tendencias. En la primera de ellas, en todo lo que va del año, en la primer bloque de la izquierda, podemos identificar que persiste una depreciación cambiaria significativa, que persiste una contracción accionaria también significativa, que se ha presentado un aumento en el riesgo país, en este que comentábamos en CDS, y también en este entorno de debilidad económica y menores tasas a nivel global, pues también hay menores tasas de interés, tanto de corto plazo como de largo plazo, con algunas excepciones. Y en el bloque más reciente, que es el primero de mayo a la fecha, pues ahí se puede ver que realmente en los últimos meses hemos tenido un periodo de recuperación prácticamente en todas estas dimensiones, pero como queda claro contrastando con el bloque de la izquierda, todavía en algunos de estos casos, en niveles que no son los que teníamos antes de la pandemia. En la lámina 10, podemos ver cómo en marzo y en abril, las economías emergentes registraron importantes salidas de capital, y también ajustes cambiarios considerables. Podemos ver en la gráfica de la izquierda, en los flujos acumulados de capital, economías emergentes, dos episodios. El primero que podríamos llamar de caída acelerada, en marzo y en abril, y una posterior, llamaríamos estabilización en los flujos en las últimas semanas. Y en la gráfica de la derecha, podemos ver cómo el ajuste cambiario fue muy súbito y muy generalizado para todas las economías emergentes, pero en los últimos meses hemos tenido, pues podremos decir que considerable heterogeneidad entre las economías, destacando que en el caso de México se encuentra en niveles relativamente más apreciados que los máximos que alcanzó a registrar en marzo y en abril, y otras economías, como el caso de Brasil, se encuentra mucho más cercano a los niveles máximos que registró en dichos, en los meses más agudos de la volatilidad financiera. Pasando ahora a la sección de la evolución de la economía mexicana, en la lámina 12, aquí destacaría, en primer lugar, la gráfica de la izquierda, ahí tiene, pues, la actualización que hoy dio a conocer el Inegi, ya después de que conocíamos cifras oportunas, pero ya con las cifras revisadas que se dieron a conocer el día de hoy, pues tenemos un poco de mayor precisión en esta, en estas láminas y en el propio informe que se va a conocer el día de hoy. Y podemos identificar, primero a nivel trimestral, una contracción muy significativa, una contracción trimestral con series desestacionalizadas del 17.05 por ciento. Esta es la mayor caída trimestral en la historia de este indicador. Y cuando pasamos a los datos mensuales y con apertura sectorial, en la gráfica de la derecha, podemos identificar que la caída de la producción industrial fue bastante mayor que la de los servicios. Destacaría que en el mes de, como se puede ver en la gráfica de la derecha, en el mes de abril, hubo una caída y una contracción muy significativa, una contracción adicional, pero de menor magnitud en mayo, y una recuperación en junio, si bien todavía se mantienen niveles bajos. Y destacaría que así como la producción industrial fue la que más cayó, también es la que tuvo una recuperación un poco más vigorosa en relación a los servicios. Pasando a la lámina 13, aquí presentamos una apertura mayor, tanto para el lado de actividad industrial del lado izquierdo, como apertura para el sector servicios en la gráfica central y de la derecha. Aquí podemos identificar, y menciono brevemente algunos de los números, para la actividad industrial en abril y mayo, y aquí está hecho, está normalizado a enero de 2020 igual a 100, precisamente para que nos puedan dar más información los niveles de estos índices. La contracción de la producción industrial llegó en mayo a un nivel de 70.65, que fue el nivel menor que registró a nivel mensual, y en junio presentó una recuperación a un nivel de 83.29. En el caso de la manufactura, esta contracción registró un nivel mínimo de 65.6 en mayo, y una recuperación a 83.15 en junio. Es decir, se ve el valle, el punto más bajo, y se ve la inflexión al alza, pero todavía niveles claramente inferiores a los previos de la pandemia. Algo similar en la construcción. En la parte de servicios, en la gráfica central y de la derecha, destacaría que el nivel mínimo del indicador agregado para servicios se tuvo en mayo, con un nivel de 81.75, y con una recuperación en junio a 86.9. Destacaría los datos de comercio que registraron 67.9 en mayo, y una recuperación a 83.4 en junio, y como podemos ver en la gráfica de la derecha, la serie que ha tenido la mayor afectación es la de alojamiento y preparación de alimentos, que registró un nivel mínimo de 28.7 en mayo, y un repunte muy modesto a 30.9 en junio. Es decir, este es, y como era de esperarse, el sector que tiene mayor afectación por el lado de los servicios. Pasando a la lámina 14, aquí podemos identificar los indicadores de consumo privado, los cuales se ve que tuvieron una importante afectación. En la primera de las gráficas tenemos cifras todavía a mayo, donde se ve el nivel mínimo alcanzado por esta serie a un nivel de 78.9, igual que en el caso anterior, estamos haciendo la serie enero de 2020 igual a 100, para poder identificar mejor la magnitud de las contracciones. En las gráficas interior, la del medio, podemos ver también una reducción muy importante hacia el mes de mayo, que fue el punto mínimo para estos indicadores de ventas de vehículos, también en el caso de las ventas adelantadas, inclusive fue todavía en abril el punto mínimo, pero ya se ve una recuperación, si bien todavía niveles modestos e inferiores a los previos a la pandemia. En la lámina 15, por el lado de la inversión, un comportamiento similar, aunque aquí también la oportunidad de las cifras nos deja a mayo, en la mayoría de ellas y se puede ver el punto de contracción muy significativo, especialmente en maquinaria y equipo nacional y también en la construcción. En cuanto al valor real de la producción, en la gráfica del medio, se ve muy ligero, un tenue punto de inflexión, en ese sí se tienen datos a junio, pero se ve pues todavía una afectación muy considerable en la inversión, pues que como también se puede ver tenía ya una tendencia negativa desde 2018. En la 16 están las exportaciones manufactureras, aquí podemos identificar la importante contracción que el total de las exportaciones manufactureras registró con un nivel, siendo el índice 100 en enero, a un nivel de 44 en mayo, ya con una recuperación a 80.7, es decir, tuvieron una contracción muy significativa y también han tenido una recuperación mayor en la medida en la que se han podido retomar algunas operaciones y alguna producción en estos sectores. Un claro caso de este sentido son la parte automotriz, que tuvo un mínimo de 10.2 en mayo y ha tenido una recuperación hacia niveles de 64.5 en junio. Comportamiento similar también se ve por el lado de las importaciones no petroleras. Pasando a la 17, aquí muy rápido destacar que en el segundo trimestre de 2020 la cuenta corriente se redujo considerablemente respecto a lo que se había reportado el año previo y podemos decir que la economía mexicana está reduciendo sus necesidades de financiamiento neto por parte del exterior o la absorción de recursos neta del exterior con las tendencias que ya conocíamos tanto en la balanza comercial petrolera como no petrolera. En la lámina 18 pasamos a los elementos que tienen que ver con las condiciones del mercado laboral, en las cuales se puede ver que pues ha habido un deterioro importante tanto en la ocupación formal como la informal. En la primera de las gráficas se puede ver cómo la población ocupada ha tenido una contracción muy significativa, la población ocupada siendo pues la PEA que realiza actividad económica ya sea de manera independiente o subordinada. También otro indicador de deterioro es el aumento en la tasa de subocupación que se ve en la gráfica de la derecha, siendo este el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad o disponibilidad de ofertar más trabajo. En la lámina 19 podemos identificar que esta caída tan importante en la población ocupada pues está reflejando dos elementos. Uno es salida de personas de la fuerza laboral que se ve en la gráfica de la derecha con la reducción en la tasa de participación laboral, siendo esta tasa de participación pues el porcentaje de la población de 15 o más años que se encuentra dentro de la población económicamente activa. Es decir, ha habido una salida de fuerza laboral. Y el segundo es un aumento, si bien moderado, en la tasa de desocupación nacional que se advierte en la gráfica del lado izquierdo. Pasando a las condiciones de holgura en la economía, destacar aquí pues es muy claro que éstas se han ampliado de manera muy significativa. La brecha negativa de producto que se tiene con las cifras más recientes es considerablemente menor a la que se tenía, por ejemplo, en episodios adversos como el de 2008 y 2009. Y destacaría que también en los datos mensuales de esta brecha de producto se presenta un punto mínimo en los datos de mayo y un rebote o un punto de inflexión hacia los datos de junio, como se puede ver en la gráfica del lado izquierdo. Del lado derecho en esa gráfica se puede identificar que esta pues holgura ha sido muy clara en el mercado laboral, en los datos o indicadores relacionados con el consumo y en las condiciones de demanda del mercado de fondos prestables se identifica una brecha de menor cuantía. Ahora pasemos a la parte de inflación. En la parte de inflación, aquí destacaría que la inflación en México pues claramente ha estado resintiendo los efectos de la pandemia. En particular tuvimos, por ejemplo, en abril niveles muy bajos reflejando el efecto de la reducción en las variaciones anuales energéticos, pero también hemos visto cómo pues de mayo a agosto ha habido un aumento tanto en la inflación general como en la inflación en sus dos componentes, el no subyacente y el subyacente. Podemos pasar a la siguiente para ir abriendo algunos de estos elementos. En la parte de la inflación no subyacente, aquí podemos identificar que han pasado dos elementos. En primer lugar, la gasolina que tuvo una contribución negativa muy importante en el primer trimestre del año, ha estado reduciendo esa contribución, como se puede ver en la en el área naranja del lado izquierdo. En la gráfica central, se puede ver que también en la parte agropecuaria, las frutas y verduras han tenido un incremento considerable en sus variaciones anuales y en la gráfica del lado derecho se ve que pues no sólo las gasolinas, sino en general los demás energéticos han tenido una tendencia al alza en su variación anual reciente, con lo cual ha presionado a la inflación no subyacente, pues que registró un mínimo histórico en abril de menos 1.96 por ciento a la variación más reciente de la primera quincena de agosto de 4.18 por ciento. En cuanto a la inflación subyacente, aquí destacaría en primer lugar la recomposición de la que está siendo objeto y en gran parte por la influencia de la pandemia, en la cual las mercancías, se puede ver del lado izquierdo, la línea roja tiene un incremento importante y la de los servicios tiene una reducción considerable. Podemos ver en la gráfica intermedia que la variación de los alimentos, bebidas y tabaco, pues realmente está registrando tasas anuales de variación muy elevadas de 7 por ciento y en particular las mercancías no alimenticias que habían estado desacelerándose de manera importante hasta niveles de 2 por ciento, han tenido una aceleración en sus últimas variaciones anuales. Por el lado de los servicios, se puede identificar del lado derecho, una desaceleración en las variaciones anuales prácticamente generalizada en los elementos de educación, vivienda y en todos los demás servicios. Ahora, esta lámina 25 es una lámina adicional en la que tratamos de ilustrar los choques de la pandemia en la inflación y en particular lo tratamos de hacer ilustrando cuál es la variación porcentual mensual ajustada por estacionalidad observada en este año y cómo se compara contra el promedio registrado de 2010 a 2019. Como pueden ver, el dato mensual para este año corresponde a el cuadro o el cuadrado de color y el dato para el promedio del 2010 a 2019 corresponde a la circunferencia también de igual color. Los colores se eligen para tratar de agrupar tipos de productos. Así los amarillos corresponden a las mercancías alimenticias, los que están en color violeta a las mercancías no alimenticias y la parte de servicios en los colores verdes. Primero destacamos en abril que hubo una reducción, como se puede ver, importante en los servicios turísticos y en otros servicios. En la parte de mercancías, una reducción importante en ropa y calzado, pero también se ve un aumento muy importante en los alimentos, en las mercancías alimenticias, los amarillos. En la parte de mayo podemos identificar a la baja, sobre todo el elemento de ropa y calzado, y al alza se ve que sigue teniendo una afectación o una variación mensual arriba de su promedio en los alimentos y también en otras mercancías no alimenticias, si vienen ese mes de menor cuantía. Si nos vamos a junio, vemos cómo empieza a perder importancia o se empieza a acercar a su comportamiento de variación histórico, las variaciones mensuales de las mercancías alimenticias, los amarillos, se acercan a los cuadros a la circunferencia y por otro lado empiezan a tener mayor peso las mercancías no alimenticias, estos cuadros color linda o morado, que se empiezan a alejar a la derecha de los círculos. Y en la parte negativa o en la parte con una presión a la baja, destacaría los servicios turísticos. En julio se ve un comportamiento parecido con ya las mercancías alimenticias pegándose un poco más, todavía las mercancías no alimenticias con algunas variaciones mayores a sus tendencias de los últimos 10 años. Y en la primera quincena de agosto se ve que ya se ha normalizado o parece extraerse esta información de este dato quincenal, que se empieza a aparecer más la variación mensual, tanto de las mercancías alimenticias, también de las mercancías no alimenticias, si bien con cierto componente también que cabe destacar, por ejemplo, una reducción en el tema de los servicios educativos y también pues alguna desviación de algunos otros servicios que ya están un poquito por arriba de su tendencia. Esto lo que busca ilustrar es que en los últimos cuatro o cinco meses la inflación ha estado sujeto a choques muy importantes, tanto ahora para la provisión de bienes alimenticios como de servicios. Pasamos a la siguiente. En esta lámina, en la 26, aquí queremos ilustrar que la pandemia y estos choques de inflación no son exclusivos de México y también se presentan en otros países, en todo el mundo, con estas dos grandes tendencias de aumentos en alimentos y reducciones en los precios de los servicios. ¿Por qué en el caso de México la inflación ha tenido un comportamiento al alza e inclusive a partir de una brecha positiva respecto a la meta, con niveles de inflación superiores a la meta y en otros casos ha sido un comportamiento diferente? Aquí se puede ilustrar de la siguiente manera. En primer lugar, en México, podemos ver en el cuadro de la derecha, los alimentos tienen, y aquí se incluye alimentos procesados y no procesados, tiene un peso significativamente mayor que en el resto de estas economías y se eligen tanto economías emergentes como avanzadas. Y en el caso de los servicios, pues también en el caso de México tiene una ponderación inferior y claramente inferior a las de estas otras economías. Y podemos ver en las gráficas del lado izquierdo, tanto en la de alimentos como la de servicios, que las variaciones de precios de los alimentos, en el caso de México han estado, han sido de las más altas que se han presentado y en el caso de la desaceleración de los servicios, pues ha sido de los servicios que menos se han desacelerado respecto a estos otros países. En conclusión, un poco lo que podemos decir es que en el caso de los alimentos hemos tenido aumentos mayores a los de otras economías y además tenemos ponderadores mayores, con lo cual su incidencia al alza ha sido mayor. Y en el caso de los servicios hemos tenido menores reducciones en los precios de estos servicios y también tenemos menores ponderadores que otras economías. También por ello su incidencia a la baja ha sido menor y en el caso reciente, en los últimos meses, ha dominado esta tendencia al alza, como ya se comentaba en las láminas anteriores. Pasando a la parte de política monetaria, no entraré en detalle cada uno de estos rubros, pero destacaría que de agosto del año pasado a agosto de este año la tasa objetivo del Banco Central pasó de 8.25% a 4.50, una reducción de 375 puntos base y en 2020 hemos tenido seis decisiones de política monetaria. En febrero se redujo en 25 puntos base, en marzo, abril, mayo, junio y agosto, cinco decisiones en las que se redujo en 50 puntos base el indicador, con lo cual en todo el año tenemos 275 puntos base de reducción. Pasando a la lámina 29, aquí podemos identificar en la primera de las gráficas el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día y la inflación general y podemos ver cómo tenemos esta tendencia muy marcada a la baja en la tasa de objetivo del Banco Central a su nivel actual de 4.5. Ese 4.5 es el mismo nivel que tuvo de 2009 a 2013 y la inflación, cómo ha tenido este comportamiento errático, primero a la baja y después a la alza en la información más reciente como vimos en las láminas anteriores. En términos de tasa real, en la lámina de la en la gráfica de la derecha, aquí se ilustra que también ha tenido, se puede ilustrar esta reducción importante y destacaría que considerando la mediana para las expectativas de inflación a un año es de 3.62 por ciento y la tasa objetivo de 4.5, eso nos da una tasa real ex ante de 88 puntos base, que es el nivel más reciente de ese indicador. En la lámina 30, nada más de manera muy breve, comentar que las expectativas de inflación de corto plazo, las de diciembre de 2020, se incrementaron por el aumento reciente en la inflación. Las expectativas de inflación para diciembre de 2021, así como las de mediano plazo, se han ubicado mucho más constantes y destacar que la compensación por inflación que se puede extraer de los bonos y de los instrumentos de renta ficta, ha tenido pues clara volatilidad por las condiciones que han prevalecido en los mercados financieros. En la 31, de manera muy rápida, destacar que el choque financiero que tuvo su punto pues más álgido en marzo y también un poco en abril, después de ese punto ha habido una recuperación, pero sigue habiendo condiciones que todavía no son comparables con las que teníamos anterior a la pandemia. Aquí se ilustra tanto indicadores de riesgo soberano, volatilidad en el mercado de renta fija, accionaria y cambiaria, y el comportamiento del tipo de cambio y los pronósticos de encuestas para el cierre de año del 2020-2021. En la lámina 32, aquí ilustramos cuál ha sido el comportamiento de las tasas de interés de valores gubernamentales a sus diferentes plazos. En la primera de ellos se puede ver que ha habido una reducción muy importante de las tasas de menor plazo, de la mano de la reducción en las tasas, en el objetivo de tasas de interés del Banco de México, pero diría que la estrategia de esta pues gradualidad y digamos que este ritmo que se ha elegido para ajustar los niveles en la tasa de interés y sobre todo el propiciar condiciones ordenadas en los mercados y en la economía, pues también ha contribuido a que las tasas de largo plazo disminuyan y que disminuyan de una manera ordenada. Así toda la curva de rendimientos ha tenido una reducción como se puede ver en la gráfica del lado derecho, si bien como ya señalaba de manera más marcada en las de corto plazo. En la gráfica 33, aquí se presentan los diferenciales de tasas de interés de Estados Unidos para un amplio número de países emergentes, tanto de corto plazo, a un año la del lado izquierdo, como a 10 años la del lado derecho. Se puede ver la reducción importante que ha tenido el diferencial de México en relación a el que se tenía previo a la situación de la pandemia y que está en niveles, si bien ligeramente superiores, pero niveles similares a las de otras economías emergentes. Cuando vemos el diferencial de tasas a 10 años, en la gráfica de la derecha, podemos identificar dos cosas. Previo a la pandemia, podemos ver que la tasa de México, pues era prácticamente igual a la de Brasil y era claramente superior a la de Colombia, las de ambas economías, México y Brasil. Y podemos ver cómo en la situación después de el COVID, en los datos más recientes, en los últimos meses, podemos ver que las tasas de largo plazo en Brasil son marcadamente superiores a las de México y las de México son similares y prácticamente iguales que las de Colombia. En ese sentido, podríamos decir que se identifica una mejora relativa en las tasas de largo plazo de México respecto a Brasil y Colombia en los últimos meses. Y sentimos que esto también refleja el orden que se ha buscado tener en el ajuste en los mercados financieros y esta menor prima de riesgo inflacionaria que también suele incluirse en los instrumentos de mayor plazo. Pasando a las previsiones para la actividad económica, lámina 35. Esta es una lámina en la que hacemos reflexiones de qué tipo de pronóstico vamos a presentar y por qué. Y en particular, la pandemia del COVID-19 está todavía en proceso y persiste un alto grado de incertidumbre, no solo en elementos de salud, sino también claramente en términos de actividad económica. Y hay tres renglones donde la incertidumbre es especialmente importante. Uno es sobre la duración de la pandemia, dos es sobre la posibilidad de brotes adicionales y el riesgo que esto suceda, y el tercero es el hecho de que no tenemos y todavía hay riesgo o incertidumbre de poder contar con un tratamiento efectivo o una vacuna disponible. En todas estas consideraciones apuntan, al igual que en el informe trimestral anterior, a la conveniencia de no presentar un escenario central, compacto, como se hacía en los informes anteriores, sino presentar distintos escenarios y con diferentes ritmos de recuperación, y sentimos que esto puede dar un mejor rango de posibles escenarios y de comportamiento para el producto interno bruto en este año y en el siguiente. Pasamos a la lámina 36, aquí básicamente destacaría lo siguiente. Respecto al informe que se presentó hace tres meses, pues conocemos ahora la profundidad de la contracción en abril y mayo, y también el tipo de recuperación que se presentó en junio, y con base en esto se hace la siguiente actualización de estos escenarios de recuperación que pueden ser catalogados como lo hicimos en la ocasión anterior, tipo UV, tipo UV profunda o tipo U profunda. Aquí se puede ver que pasa, por ejemplo, el tipo UV de una contracción para este año de 4.6 a una de 8.8%, para el UV profunda en este año también de 8.8 a una de 11.3, y la de UV profunda de 8.3 a 12.8. En este sentido, el rango entre el menor y el mayor es de 8.8 a 12.8%. Para el 2021, se revisa el de UV profunda de 4% a 5.6%, el de 4.1% a 2.8% y el de menos 0.5% a positivo 1.3%. Así, el rango para el año entrante está entre 1.3% y 5.6%. Como se puede ver en la gráfica, ahí se presenta de manera discontinua la línea para el informe anterior, como señalaba, conociendo la profundidad de la contracción en abril y mayo y también el rebote en junio, pues es que tenemos un punto de partida diferente para estas tres trayectorias, como se puede apreciar en la gráfica. En cuanto a los puestos de trabajo afiliados al IMSS, hay una ligera revisión al alza para el intervalo, tanto para este como para el siguiente año, y una reducción en los déficits de cuenta corriente esperados, tanto para este año como para el siguiente. En cuanto a los riesgos para el crecimiento, a la baja destaca, pues que se prolonguen las medidas de distanciamiento, o estas sean más estrictas, episodios adicionales de volatilidad financiera, que las medidas de apoyo no sean efectivas, que las secuelas causadas por la pandemia sean más permanentes, que se observen deterioros adicionales en la calificación soberana, o de PEMEX, que persista la debilidad de los componentes de la demanda agregada. Y al alza, pues que hubiera algún nuevo tratamiento o vacuna efectiva, que tuviéramos o contáramos con estímulos que estos fueran efectivos en contrarrestar secuelas, y el tercero, que pues con la entrada en vigor del T-MEC, pues hubiera mayor inversión que la que se está anticipando en el escenario central, en los escenarios de pronóstico. En la lámina 38, pasamos a la parte de inflación. En cuanto a la inflación general, destacaría que las recientes presiones aumentan de manera moderada y transitoria la trayectoria prevista de corto plazo. En el horizonte de 12 a 24 meses, se prevé que se ubique en niveles similares alrededor de 3%. Para la inflación subyacente, los pronósticos se mantienen en niveles cercanos a los del informe anterior, si bien con un ligero ajuste al alza a partir del segundo trimestre de 2021, y se anticipa que el pronóstico de 12 a 24 meses también se ubique alrededor de 3%, que fue algo que se destacó inclusive en la decisión de política monetaria hace un par de semanas, y se presentan los escenarios puntuales para los promedios trimestrales en ambas gráficas, y con el escenario intermedio resultante de estos intervalos y estos escenarios que se construyeron con base en los supuestos que ya comentaba. En cuanto a los riesgos para el escenario de inflación, destaco a la baja, un mayor, un efecto mayor previsto por la ampliación de la brecha negativa del producto, menores presiones inflacionarias a nivel global, una menor demanda por ciertos bienes y servicios ante las medidas de distanciamiento o la preocupación por contagio, el tiempo de cambio se ubique por debajo del anticipado, y que se reviertan los incrementos recientes en los precios de los energéticos. A la alza tenemos, pues, que episodios adicionales de depreciación de tipo de cambio la presionaran, problemas logísticos o de suministro en algunos bienes, y esto que también se pudiera ver agravado por mayores costos asociados a las medidas sanitarias, es decir, por la oferta, que se incremente la demanda relativa por ciertos bienes en el contexto de la contingencia sanitaria, y que estos pudieran tener algún ajuste en sus precios, que se observe una mayor persistencia de la inflación subyacente, que se presenten mayores incrementos en los precios de los energéticos. Pasando a las consideraciones finales, y ya antes de abrir a sus preguntas, destacar que la Junta de Gobierno tomará las acciones que se requieren, con base en la información adicional, y considerando la fuerte afectación a la cantidad productiva, y la evolución del choque financiero, y los efectos que estamos viendo en la economía y en la inflación. De modo que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta, en el plazo en el que opera la política monetaria. Hacia adelante, el espacio disponible para la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que inciden sobre las perspectivas de inflación y sus expectativas, incluyendo los efectos que en ambas pudiera tener la pandemia. Y dos comentarios generales, que son la conveniencia de perseverar en fortalecer los fundamentos macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias, tanto en el ámbito monetario como fiscal, lo que contribuirá a un mejor ajuste de los mercados financieros nacionales y de la economía en su conjunto, y lo necesario, que es seguir trabajando en corregir los problemas institucionales y estructurales que han propiciado bajos niveles de inversión y que han impedido al país aumentar la productividad y, en consecuencia, el crecimiento. En la siguiente se destacan cuáles son los temas de los recuadros que en esta ocasión se presentan. El primero tiene que ver con los efectos de las medidas de confinamiento en la economía global. El segundo, la pandemia y la actividad económica. El tercero, evolución reciente de los agregados monetarios y crediticios en distintas economías, donde se ve algo parecido a lo que hemos visto en México, un aumento en la demanda por los agregados monetarios más estrechos. El cuarto, adopción de criterios contables especiales y sus efectos sobre la cartera de crédito de la banca al sector privado no financiero, donde también se hace un recuento de las medidas que el banco ha implementado. Quinto, mayor volatilidad en la inflación y sus expectativas en el contexto de la pandemia del COVID. Sexto, que se incluyó en la presentación, pero aquí hay un recuadro sobre ese mismo tema, que es la evolución de la inflación en distintos países en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y finalmente el último es la evolución de los flujos de capital y la aversión al riesgo. Con esto termino la parte de la presentación y quedamos atentos, tanto yo como mis compañeros de la Junta del Gobierno, a sus preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias. Pasamos ahora al bloque de preguntas y respuestas, en donde desde luego también estarán abiertos los micrófonos para cualquier miembro de la Junta del Gobierno que desee extranar o hacer algún comentario en particular. Comenzamos con Justin Vilamil de Bloomberg. Por favor, Justin. Sí, hola a todos. Buenas tardes. Dos preguntas, si me permiten, por favor. Primero, en este momento estamos viendo claramente choques de oferta y ustedes nos han dicho que al final va a dominar este efecto de choque de demanda. ¿Por qué entonces decir que el balance de riesgos es incierto? O sea, como yo lo veo, bueno, está claro que está la alza, pero sí les entiendo bien, pero, o sea, ¿cómo? ¿Por qué es tan incierta? Y también, o sea, si es tan incierta, no sería una buena idea poner este ciclo en pausa hasta que tengamos más claridad. Segundo, gobernador, el presidente pidió una investigación de créditos ortogados por Bancomext cuando usted estaba a cargo. ¿Algún comentario al respeto? Muchas gracias. Continuamos con Yolanda Morales, de El Economista. Por favor, Yolanda. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Tengo un par de preguntas, por favor. La primera sería, ¿por qué le pegó a México más la pandemia entre las economías de la OCDE? Es una de las economías que tienen una caída más profunda. ¿Qué es lo que afectó? Le quisiera preguntar si es posible también a la subgobernadora Irene Espinosa, en sus decisiones de política monetaria subgobernadora, ¿qué es lo que pesa más? La presión al alza de la inflación, el crecimiento de la economía o la caída de la actividad económica, la percepción del riesgo sobre México, la salida de capitales. Y si me permiten, por favor, una tercera pregunta. Esta, pues, para el gobernador, si se puede. La salida de capitales observada en el segundo trimestre de este año fue la mayor en la historia y superó la de 1995. Le quisiera preguntar qué proporción de títulos mexicanos se mantienen en poder de los extranjeros. Si las tasas bajas están desalentándoles a mantener los títulos o es la percepción de riesgo. Muchísimas gracias. Continuamos con Leonor Flores, de El Universal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi pregunta es en relación a si los apoyos que ha estado dando el Banco de México, como el resto de los bancos centrales en el mundo, ¿podrían tener algún impacto en los números del Banco de México, el cierre de la operación de este año, que pudieran dar lugar a que el posible remanente de operación que se pueda reportar se haya utilizado más bien para restituir las reservas por los apoyos que dio el Banco de México o algunos creen que se está poniendo en riesgo la operación del Banco de México por este cuantioso apoyo. Y por otro lado, también hace unos días el Fondo Petrolero autorizó que una vez más Pemex no pagará el dividendo estatal y el Banco de México estuvo de acuerdo y aprobó la propuesta de la Secretaría de Hacienda. ¿Ustedes por qué lo aprobaron? ¿Qué vieron? ¿Qué importancia tiene el que Pemex no pague una vez más este dividendo? ¿De qué monto estamos hablando de la carga que se le despeja a la empresa estatal? Y finalmente, sí, a 95 años de la fundación del Banco de México. ¿Cómo ven ustedes al, no sé quién quiera contestarlo, si alguno de los, del resto de los miembros de la Junta de Gobierno, su opinión acerca de cómo ven ustedes al Banco de México? Y si también sienten que en algún momento se ha vulnerado la autonomía. Gracias. Adelante, gobernador, por favor. Sí, muchas gracias. Empezando con las preguntas de Yoshi, de reforma sobre los choques de oferta y de demanda, y si esto, de alguna u otra manera, el hecho de que, dada la significativa afectación por el lado de la demanda, y si bien estamos hablando de choques por el lado de la oferta, pudiera dominar el primero sobre el segundo, esto, y sobre todo cómo, el cómo se reconcilia esta reflexión, junto con el tema de que el balance de riesgos para la inflación es incierto. En primer lugar, dos cosas. En la presentación y en el informe hacemos un énfasis muy marcado en destacar que los choques asociados a la pandemia están afectando en diferentes horizontes. Algunos de los choques por el lado de la oferta pudieran tener una incidencia más marcada en el corto plazo, y la debilidad por el lado de la demanda sería algo más persistente y duraría más tiempo. Eso no significa que haya claridad de cuál va a ser el efecto, ni el camino que pueda seguir la inflación, y por eso la Junta ha tomado una decisión y decisiones, podríamos decir que graduales y prudentes, para ir identificando cómo se van materializando estos acontecimientos, y también contribuyendo a un ajuste ordenado en la parte financiera, que ante la salida de flujos de capital no la exacerbe, y al contrario, en la medida en la que se hagan las cosas con prudencia y tengan buenos resultados en la parte financiera, pues también el espacio para la política monetaria que se puede tener hacia adelante será mayor. Esa es la primera reflexión. La segunda, en cuanto al balance de riesgos para la inflación, y creo que aquí hay inclusive confusión entre muchos seguidores del banco, en cómo se debe de leer e interpretar si hay un sesgo o no sobre el balance de riesgos. Cuando el Banco de México habla del balance de riesgos de la inflación, este gravita alrededor de su trayectoria esperada, alrededor de su pronóstico. No es un balance de para dónde va a moverse la inflación, si para observada, para arriba o para abajo. En estricto sentido, lo que está diciendo que el balance es incierto, es que no es claro identificar si hay más probabilidad de que la inflación en los siguientes ocho trimestres, que son los que pronosticamos, esté consistentemente o por arriba o por abajo de nuestra trayectoria. Y por esa razón, desde hace muchos meses, se ha marcado que el balance de riesgos para la inflación es incierto. No porque no hubiera una consideración sobre la inflación, ya sea de corto, de mediano o de largo, sino porque este gravita o está centrado en nuestro pronóstico, en nuestra trayectoria. Y lo que estamos diciendo al decir que el balance de riesgos para la inflación alrededor de nuestro pronóstico es incierto, es que no identificamos alrededor de nuestra trayectoria anunciada que haya considerablemente más probabilidad o al alza o a la baja. Esa es la interpretación que consideramos que es importante hacer del balance de riesgos de la inflación. Y en ese sentido, por eso se destacó en la decisión reciente de la Junta de Gobierno, cuál era el efecto en el corto plazo de la inflación y en el plazo de 12 a 24 meses. Y si conviene o no hacer una pausa, no adelanto decisiones como es nuestra costumbre, no adelantar decisiones futuras. Hemos destacado la conveniencia y se destaca en la presentación y en el informe, la conveniencia de hacer acopio de toda la información relevante para entender mejor el proceso de formación de precios y con base en ello tomar la decisión más conveniente. En cuanto a la segunda pregunta en relación a mi rol en Bancomext, destacaría, y aquí las fechas yo creo que son muy importantes, los créditos a los que se hacen mención fueron autorizados por los órganos de gobierno correspondientes de Bancomext en octubre de 2015 y yo ingresé a Bancomext el 25 de noviembre. Entonces, claramente hay una, los tiempos son los que señalo, esas son cosas que se aprobaron por los órganos de gobierno de Bancomext previo a que yo llegara a esa institución. Y agradezco la pregunta porque me permite aclarar esto de una vez. La segunda que tiene que ver con las preguntas de Yolanda Morales. El primero es por qué le pegó a la pandemia más a México que a otras economías de la OCDE. Esto, esto todavía es un caso que habrá que identificar. Podemos ver, si vemos de las gráficas del comportamiento mensual del IDAE, que la que tuvo la mayor contracción, la más pronunciada, estuvo en la producción industrial y en particular en la producción manufacturera. Destacaría que México, como todos sabemos desde hace ya muchos años, es una economía muy, no solo abierta, sino además muy integrada a la economía estadounidense. Así que el paro de producción en algunos de estos sectores manufactureros, pues tuvo una consecuencia muy significativa. Yo creo que será, tendremos más elementos para evaluar el desempeño relativo de la economía mexicana respecto a otras, cuando podamos tener más información también sobre otros elementos y otros sectores, como puede ser el de servicios. Porque también el de la producción manufacturera también vimos que tuvo un rebote relativamente muy rápido, muy súbito. Así que llegó a una evaluación más definitiva sobre las diferencias relativas en la recuperación, el impacto de las afectaciones y las causas atrás de ella, pues habrá que tener un poco más de paciencia. Contesto la segunda de Yolanda, antes de pasarle a Irene, en cuanto a la salida de capitales y el porcentaje de títulos, de la tendencia de títulos en poder de extranjeros, ha habido una reducción y precisamente este es un tema clave. Para la Junta de Gobierno en los últimos cinco meses ha sido fundamental que en este entorno de mayor aversión al riesgo, de mayor incertidumbre y de mayor volatilidad, y siendo la economía mexicana una economía muy integrada también en lo financiero y con un porcentaje muy elevado de extranjeros de tenencia de valores del gobierno federal, que este proceso se hiciera con orden. Y sentimos que después de semanas de producciones importantes y como tú lo señalabas, históricas, obviamente porque también no se tenía una penetración de los extranjeros en valores gubernamentales tan alta como la que se alcanzó antes de la pandemia, pero mucha de este ajuste de portafolio se ha logrado hacer de manera ordenada y como destaque también inclusive con un ajuste tanto en mercado cambiario y de renta fija, que compara favorablemente contra otras economías emergentes y en general con orden. ¿Qué pesa más si menores tasas o el aumento en el riesgo? Precisamente esa reflexión se hace en el último recuadro de este informe. Podemos ver que la versión al riesgo global que se presentó en marzo y en abril fue muy súbita y afectó a todas las economías emergentes, pero obviamente todas otras, las demás características siguen importando en la mezcla de flujos y en particular también lo es el nivel de tasas de interés. Irene, adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la pregunta, Yolanda. Yo creo que es importante decir que las decisiones de política monetaria difícilmente se pueden encasillar como en una fórmula fija con ponderadores fijos. Cada una de las decisiones de política monetaria son únicas. Nos hacemos de mucha información y tenemos que hacer un balance para la circunstancia en particular que sea muy cuidadoso respecto de mucha información. Por supuesto, el entorno externo es una variable o muchas variables muy importantes en esta consideración. La actividad económica, la inflación y sus expectativas en el corto y en el largo plazo, los riesgos que enfrenta la economía en general, la inflación, el crecimiento. Y tenemos que estar pendientes tanto de tendencias, niveles, de causalidades en todas estas variables. Por lo que yo lo que diría es que en cada decisión se tiene que hacer un balance específico ad hoc y no existe una preferencia o un peso mayor que sistemáticamente se vaya dando a cada una de estas variables. Y por otro lado también que tenemos que considerar los pronósticos y la tendencia esperada de todas estas variables dentro del horizonte en el que opera la política monetaria. Entonces yo diría que es pues un análisis que tenemos que hacer muy cuidadoso, que es en cada decisión tenemos que ver objetivamente la información factual que nos allegamos y con base en eso hacer este balance cuidadoso no solamente respecto de lo observado sino que se espera hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias. Creo que también Yolanda comentó el porcentaje de la tendencia de extranjeros, esa pasó de 28.8% a 23.6%. Y paso a las preguntas de Leonor Flores. La primera de Leonor fue ¿cuál es el impacto que tienen los apoyos que ha dado el Banco de México en los resultados de operación del propio banco? Y si estos ponen pues de alguna u otra manera en algún tipo de riesgo los resultados de operación del banco y esto entiendo que lo está ligando Leonor al tema de remanente de operación. Me gustaría ser muy claro en esto y en ocasiones ya he tenido en el pasado la oportunidad de hacerlo pero creo que esta es muy propicia. El Banco de México lo que ha propiciado con sus medidas de apoyo son para otorgar liquidez. Todas las medidas de apoyo que otorga el Banco de México son contra garantía. No son facilidades para absorber pérdidas. Esas son y como la experiencia internacional lo demuestra se dividen en muchos de los programas entre el tesoro que pone en marcha programas para absorber potenciales con potencial absorción de pérdidas y los bancos centrales proveen liquidez pero siempre contra una garantía y activos y suficiencia de colateral. En ese sentido se ha tomado y para la Junta de Gobierno ha sido un tema clave todo el cuidado posible para que las garantías asociadas a todos los programas de provisión de liquidez sean adecuados y suficientes. En ese sentido no anticipamos que esto pudiera tener alguna afectación sobre los resultados del banco. Y en cuanto al remanente de operación que también ha habido pues algunas publicaciones inclusive algunos analistas que han dado ahí cifras, etcétera, me gustaría destacar que en primer lugar el remanente, el resultado del ejercicio debe compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. En segundo lugar llevar el capital a su nivel objetivo y en tercer lugar reconstituir la reserva para revaluación de activos. Así que eso es un ejercicio que como ya se ha destacado en el pasado tiene su momento y su tiempo después del cierre del año en los primeros meses del año entrante. Pero nada más destacar para que no haya algunos de estos cálculos a veces un poco muy parciales y peregrinos que no consideran estas tres dimensiones que es importante que es el primer uso de los resultados del ejercicio. En segundo, si el dividendo de Pemex que se decretó que no existe dividendo, desde que se cambió la ley hace ya varios años, en ninguno de los años ha habido un dividendo que entregue Pemex a el gobierno federal. Para que se presente ese dividendo pues tendría que haber resultados positivos y no ha habido materialidad para que eso suceda desde que se modificó la ley hace unos cuatro o cinco años. Así que digamos que estamos en el mismo caso que en el que hemos estado en otras ocasiones. Y en cuanto al 95 años de la fundación del Banco de México y cómo vemos al banco y un poco cuál es nuestra visión antes de abrir el micrófono a mis compañeros. Empezaría yo diciendo que el banco en estos 95 años ha sido un camino largo y un camino yo creo que es muy exitoso de ir identificando e ir encontrando el mejor camino para proveer a la economía y a los ciudadanos de moneda nacional, de dinero, que cumpla cabalmente con sus tres funciones, como un medio de pago ampliamente aceptado, como resguardo de valor y que sea numerario para todas las transacciones en la economía. En la historia hemos tenido episodios de muchos tipos, periodos de tipo de cambio fijo, flexible, etcétera. Pero creo que no sólo estos 95 años, sino los ya 26 años también de la autonomía del Banco de México, consolidan este andar, este camino, y creo que han dejado a la institución en una mejor posición para servir mejor a los ciudadanos y a la sociedad, proveyendo de moneda nacional los mejores términos y condiciones, que es una inflación baja y estable y con las finalidades complementarias del buen funcionamiento de los sistemas de pagos y financiero. Y abro los micrófonos para cualquiera de mis compañeros que quisiera hacer una mención a lo que comentó León. Adelante, Javier. Sí, eso solamente para, en primer lugar, para decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Alejandro. Simplemente, me diría, algunos otros elementos, yo diría que a lo largo de los 95 años, el banco ha venido actuando en diversos diferentes para hacerse más fuertes. se ha venido adaptando a circunstancias que han sido cambiantes. Los esfuerzos han estado en varios ámbitos, en el ámbito de las políticas del banco, la parte operativa, en el ámbito del capital humano, en el ámbito de las necesidades del país, en fin. Realmente, si me pido que destacar algún elemento crucial en este proceso de conocimiento de México, yo me referiría en lo particular a la autonomía que se le dio al banco a partir de 1994. Y básicamente porque a partir de ese momento el banco empieza a tomar de manera independiente de sus propias decisiones. Esto se conjuga, por supuesto, con el continuo esfuerzo en materia de cambio operativo, por ejemplo, la adopción del esquema de metas de inflación, y en el esfuerzo continuo que ha tenido el Banco de México para fortalecer su capital humano. Entonces, yo creo que como resultado de esfuerzos de muchos años, con un papel destacado, por supuesto, de la parte de la autonomía, lo que tenemos hoy en día es una institución que tiene mucho más fortaleza, mucho más credibilidad, y que se ha convertido en una pieza fundamental de la respuesta de la política económica en México a toda la serie de choques que se han enfrentado. Había una pregunta adicional, de honor en este caso, que si en algún momento se había vulnerado la autonomía del Banco de México, yo les puedo decir con absoluta certeza que el gobierno federal ha respetado a lo largo de las diferentes administraciones con las que ha pasado el Banco desde su independencia, la autonomía del Banco en su totalidad. Es decir, no se ha vulnerado nunca la independencia del Banco de México. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Oscar. Muy bien. Pasaríamos ahora al siguiente bloque. Sería Luz Helena Marcos, de Expansión. Por favor, Luz Helena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Gracias. La primera pregunta que tengo es, ¿qué se tiene que hacer de parte del gobierno para que haya una pronta recuperación económica? El presidente ya ha dicho que anunciará un plan en algunos días, pero no sé si esto sería suficiente. Y en este mismo sentido me gustaría saber, con las nuevas proyecciones que ya dieron, ¿cuánto tardaría el país en llegar a los niveles precrisis? Y no sé si estén considerando que este sería un sexenio perdido en materia económica. También quisiera saber, ¿por qué si consideran una mayor contracción económica, hay menos empleos perdidos? Y si esto no podría, bueno, podría entonces ya traer menos riesgos para el consumo. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Miguel Ángel, en Sástigue, de 24 horas. Por favor, Miguel Ángel. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Señor gobernador, insistiendo un poco en la pregunta de mi compañera, pues no sé también en cuánto tiempo puedan estimar una recuperación de la economía, si bien mencionan que los balances son un tanto inciertos, ¿no? Por otro lado, precisando también en la declaración del presidente Andrés Manuel, ¿usted considera entonces que, de cierto modo, este tipo de, digámoslo, acusaciones generan un poco más de incertidumbre dentro de esta etapa de recuperación económica? Pues vaya que es necesaria para el país. Y por último, tengo entendido que por el tema del confinamiento, el Banco de México detuvo un poco la actividad de clasificación de billetes y monedas falsas. Quisiera saber, en ese sentido, si ya se reactivó esta documentación de piezas falsificadas y de lo contrario, pues, ¿cuándo tiene una fecha de arranque? Y también, ¿cuál puede ser el riesgo que en este momento no se estén clasificando piezas falsas en el país? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Guillermo Castañares, del Financiero. Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría saber cómo ha evolucionado el total de apoyos que han anunciado ustedes, que ascendió a más de 800 mil millones y de los cuales hasta julio, finales de julio, habían ejercido solo 295 mil. Y todavía quedaban los 350 mil millones destinados a pymes. Me gustaría saber si ya hay una actualización sobre esta cifra, si ya se ha dado un poco de apoyos a las pymes. Por favor, gobernador. Con gusto. Bueno, empezando con las de Selena, en cuanto a qué se tiene que hacer para que la recuperación económica sea más vigorosa. Bueno, en términos generales, los elementos son claros. Por un lado, hay que tratar de evitar la pérdida de empleo. En otra dimensión, hay que tratar de evitar la pérdida de actividad productiva. Esto significa que podamos mantener el mayor tiempo posible y que las empresas grandes, chicas y medianas y en los diferentes sectores de la economía puedan sobrellevar esta situación de emergencia en la medida en la que podamos también minimizar el número de empresas que tuvieran la necesidad de cerrar operaciones o tener que suspender o reducir significativamente las mismas. Eso, pues, obviamente, contribuiría a que la recuperación sea más ágil. También, sin lugar a dudas, en la medida, y cada vez lo vamos a ver, porque en todo el mundo vamos a enfrentar este reto, y va a haber un reto por la inversión. Y de por sí, en el caso de México, la inversión era, pues, el elemento más débil de la demanda agregada ya por muchos años. Seguiremos enfrentando el reto de poder identificar cuáles son esos elementos que nos pueden dar una mejor recuperación y que pueden dar, pues, la combinación necesaria de condiciones para, pues, una recuperación más rápida cuando podamos tener condiciones un poco más normales. También en el caso de México tenemos un reto adicional. La vocación hacia el turismo ha sido, pues, un motor de crecimiento para la economía mexicana y en muchas regiones del país. Y este, pues, tiene un reto muy importante y ahí yo creo que hay que, pues, evidentemente, es un sector que requerirá de creatividad y de un cierto grado de reinvención. En ese sentido, nosotros, es un terreno que no entramos a los detalles. Esos quedan en otras carteras y en otras agendas de política pública. ¿En cuánto tiempo se llegará a los niveles pre-crisis, etcétera? Pues, la verdad es que, como pueden inferir de nuestros propios tipos de pronósticos que estamos dando al día, a conocer el día de hoy, que no es el pronóstico compacto con un escenario central que tradicionalmente se hace, sino son realmente tres escenarios alternativos en los cuales no identificamos una probabilidad marcadamente superior de uno respecto de otros y que tienen un rango muy amplio. Yo creo que es muy todavía aventurado identificar una fecha de cuándo se podría recuperar el nivel de producción que se tenía antes de la crisis. Y en cuanto a por qué la caída se está revisando a la baja en términos de actividad económica y el empleo ha tenido una afectación menor, yo creo que eso refleja el tipo de choque al que estamos sujetos. Normalmente, las estimaciones suelen hacerse en ciclos un poco más convencionales en los cuales la actividad económica pues tiene una relación y una causa un poco más propia y no tanto por una consideración de salud y de suspensión de actividades autoimpuestas la que da lugar a la reducción en la actividad y usualmente pues puede haber un rezago mayor en esa recuperación del ritmo de actividad. En esta ocasión estamos viendo que hay una incidencia muy clara en cuanto al tipo de respuesta que puede tener el empleo en particular a cuando se levanta esta suspensión de actividades y en general pues estamos un poco en un terreno que no se tiene precedente y por eso la razón de esta revisión que pudiera llamar la atención que van en direcciones contrarias. Pasando a las preguntas de Miguel Ángel primero es en cuanto al tiempo para estimar la recuperación creo que ya la atendí con la respuesta de Lucelena en cuanto a la volatilidad los diferentes escenarios que tenemos, etc. La segunda que tiene que ver con el tema de mi desempeño en Bancomext y si estos son elementos que meten ruido o no nosotros entendemos que pues hay momentos en los cuales puede haber mucha pues mucha pirotecnia en las declaraciones en cosas, etc. Nosotros estamos muy concentrados en nuestra labor creo que los hechos y las fechas son muy claras así que identificamos que hay una clara diferencia en tiempos y en momentos así que pues no esto no creo que deba de abonar en estos elementos de incertidumbre hacia adelante nosotros estamos muy enfocados y muy concentrados en nuestro rol en cuanto a el tema de los documentos y piezas de falsificación pues en realidad quienes nos ayudan preponderantemente en esta en esta tarea son las instituciones de crédito y realmente se les da a las instituciones de crédito y precisamente que tienen que tener pues un número de trabajadores y de gente atendiendo a la sucursal etc. y tratamos de agilizar pues que muchas de esas operaciones también sean pues más breves y más y más ágiles pues se les permitió a estos pues no hacernos llegar las piezas presuntamente falsas pero si las están reteniendo en las sucursales o sea lo que no hay es todavía una fecha definida para que se reanude su envío y eso dependerá de las medidas sanitarias pero si destacaría que las piezas si están siendo retenidas en las sucursales es decir estamos tratando de evitar el problema que estén circulando pero siendo muy muy conscientes de los riesgos adicionales en los traslados etc. por lo que podemos decir que no hay efecto negativo para los usuarios porque las piezas de dudosa autenticidad se están reteniendo en las sucursales y en la pregunta de Guillermo sobre el total de apoyos que tiene cuál es el total de uso hay un cuadro en el informe de inflación que vamos a conocer el día de hoy donde se dan las cifras más actualizadas destacaría ahorita lo estoy identificando pero destacaría dos cosas una no solo es importante el el monto de uso de las medidas pero también el solo anuncio de las mismas puede afectar el comportamiento de las instituciones de crédito muchas de ellas aunque no hayan recurrido a las ventanillas del Banco de México el solo hecho de que sepan que estas están más disponibles y al alcance de la mano las hace mucho más los hace menos reacios a financiar y a otorgar financiamiento en particular en el cuadro 3 de la página 51 del informe que hoy vamos a conocer se puede identificar que la utilización que aquí se reporta es de 175 mil millones de pesos de los 800 que se habían anunciado y en cuanto a las de pymes también destacaría otro elemento importante en la medida en la que se dio también cuatro meses o inclusive extensión a dos meses más para diferir el pago de capital e intereses muchas de las micro y pequeñas y medianas empresas que pudieran necesitar financiamiento adicional pues a lo mejor se han estado acogiendo a este diferimiento de capital e intereses consideramos que ya después de estos meses que han pasado probablemente los próximos sean usuarios o necesiten el crédito de una manera más clara y en ese sentido pues identificamos que pudiera utilizarse estas facilidades que hasta ahora no ha sido utilizada en parte por esta razón que comento pero si anticipamos que pudiera estarse utilizando más en las próximas semanas creo que con esto cubro las las preguntas que se hicieron muchas gracias continuaríamos con el último bloque de preguntas continúa Charay Angulo de Reuters Charay por favor hola buenas tardes me escuchan si gracias bueno para el gobernador si nos puede decir si es posible o si considera el banco que es posible para el gobierno aumentar los estímulos fiscales a la economía para superar los estragos económicos del coronavirus sin deteriorar las finanzas públicas o ponerlas en riesgo de ser así recomendaría Bajico aumentar los recursos para las medidas que ayuden a superar los efectos de la contingencia sanitaria y en cuanto pudiera ser muchas gracias continuamos con Adrián Estañol de Infocel Adrián ¿qué tal? buenas tardes gracias yo tengo un par de preguntas la primera sería en cuestión de las estimaciones ¿por qué hay una diferencia tan grande entre el primer escenario y los segundos en el rebote que prevén para el producto interno bruto para el siguiente año tomando en cuenta que el primer escenario corresponde a un escenario previo que tenían en donde esperaban una recuperación más lenta que cambió para poner un rebote más corto para el siguiente año y la segunda sería en el mercado laboral y me gustaría saber en este mercado en julio en el mes de julio los empleos con mayores salarios comienzan a tener más pérdidas a diferencia de lo que sucedía al inicio de la pandemia me gustaría saber si ven que esto sea una tendencia rumbo a la fase de recuperación y que tanto influye en este tipo de tendencia al no contar con apoyos para los trabajadores y empresas muchas gracias y concluiríamos con silvia rodríguez de milenio por favor silvia buenas tardes a todos tengo dos preguntas una en los riesgos que mencionan no consideran efectos relacionados con el proceso electoral en eeuu esto no es un factor de riesgo para la economía mexicana y por otra parte está por presentarse el paquete económico de dos mil veintiuno el próximo mes de de septiembre esto podría tener un impacto en las perspectivas de crecimiento gracias adelante gobernador gracias si gracias primero con con las preguntas de de Sharia de Reuters en cuanto al al gasto y si hay alguna recomendación que nosotros podamos hacer y etcétera y si se puede gastar sin poner en sacrificio a las finanzas públicas dos dos consideraciones la primera hay muchas combinaciones de gasto e ingreso que pueden dar sostenibilidad en las finanzas públicas hay niveles de gasto alto que necesitan niveles de ingreso alto para que den lugar a sostenibilidad de las finanzas públicas o puede haber niveles de gasto bajo o niveles de ingreso bajo y eso es responsabilidad pues del gobierno federal y eso no es no cae en la responsabilidad del banco de méxico lo que nosotros destacamos y de manera reiterada es la importancia de que haya sostenibilidad en las finanzas públicas el hecho de que cuando en la historia en las últimas décadas hemos visto que esto no es así sabemos que acaban en episodios de crisis económica y de ajustes muy y de inestabilidad macroeconómica con efectos muy nocivos en los hogares y en la ciudadanía en general en este sentido nuestra recomendación a lo largo de muchos años ha sido que es importante mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas ya la estrategia particular de cuánto es el nivel de gasto que se considera adecuado y cuál es su contrapartida de ingreso para que sea sostenible y cómo este también se puede dividir a lo largo del tiempo es responsabilidad como comento de el gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda en particular y así como nosotros pues también encontramos que en el ámbito monetario pues nosotros somos los que tomamos esas decisiones y pues obviamente podemos no necesariamente ser gustosos de recomendaciones de otros ámbitos de la esfera de política pública pues también nosotros somos muy respetuosos de este tipo de ámbito de materia de política fiscal siempre y cuando y manteniendo como destaqué la sostenibilidad de las finanzas públicas que es clave y que es un eje fundamental para la estabilidad macroeconómica pasando a la pregunta de Adrián Estañol si en los escenarios en el 1 y el 2 y que si hay un rebote mayor es importante destacar que estos escenarios de recuperación con tres diferentes trayectorias no necesariamente y casi por construcción pueden ser el seguimiento del escenario anterior nada más sobrepuesto a los últimos datos sino refleja una cierta actualización con la información más reciente y disponible y ya sobre ella es sobre la cual se presentan estas tres grandes tendencias en las cuales una es una recuperación un poco más rápida la otra un poco más la extrema del lado contrario mucho más lenta y con una persistencia en la debilidad y la otra que puede ser un escenario un poco interior a estos dos escenarios y en cuanto al mercado laboral si lo que estamos viendo en julio y el deterioro del empleo ya en algunos rubros diferentes del umbral de los asegurados si esto puede ser tendencia o no la verdad es que es muy difícil identificar en una situación como la que enfrentamos inédita y sin un punto de referencia razonable para poder hacer extrapolaciones pues la verdad es que estamos identificando muchos de estos rubros conforme se van materializando y leyendo un poco el pulso que ello implica claramente en la medida y lo hemos visto en otras economías en la medida en la que hay apoyos ya sea al empleo o a los hogares o a las entidades productivas eso puede disociar por ejemplo en el caso de Estados Unidos que se ha disociado el incumplimiento de las carteras de crédito en respecto al comportamiento que tradicional puede tener el desempleo en Estados Unidos y en parte se puede reconciliar por algunos de estos mecanismos de apoyo entonces es claro que dependiendo del tipo de apoyo que se puede con el que se pueda contar pues podrá haber un diferimiento o una mitigación en los impactos que la propia pandemia pueda tener en diferentes sectores y en diferentes segmentos pasando a la de Silvia Rodríguez si está destacado en el informe en la presentación tratamos de hacer una versión muy sintética del balance de riesgos pero si está destacado en el informe la elección en Estados Unidos como un riesgo en diferentes dimensiones y en cuanto a la segunda del paquete económico pues nosotros no obviamente no tenemos conocimiento de cómo vendrá o los detalles que en él se incluyen y nuestras proyecciones pues se basan en básicamente si bien hay trayectorias y hay anuncios que la propia Secretaría de Hacienda da y tiene compromiso de proveer respecto a elementos multianuales pues nuestras consideraciones están hechas con base en esos escenarios pues podríamos llamar inerciales y multianuales que se proveen sin identificar elementos particulares que pudieran estar incluidos en el paquete económico que se presente en septiembre con esto concluiríamos el bloque de preguntas y respuestas gobernador y con ello la presentación del informe no sin antes agradecer a todos los que nos acompañaron en esta convocatoria pues muy bien de mi parte y a nombre de la Junta de Gobierno agradecerles a todos su asistencia o su conexión a esta presentación del informe trimestral desearles a todos ustedes y a sus familiares y amigos que gocen de cabal salud un saludo a todos muy buenas tardes y saludos y agradezco a todos mis compañeros de la Junta también les mando un saludo muy buenas tardes a todos muchas gracias muy buenas tardes a todos gracias hasta luego un saludo